Son tres familias que lo han consultado hace un tiempo, que se hizo un bloqueo en los aéreos con hotelería y demás, y se van ahora en unos días a tomar vacunas, que algunos de ellos van a tomar la de Johnson & Johnson, que es de una dosis, y una de esas familias va a tomar la AstraZeneca, que es una dosis, y después a los 21 la otra, o sea, a los 21 días van a volver a tomar la otra. En función de eso, bueno, justamente han habido muchísimas consultas, porque es como que ha sido un boom justamente esto de poder dar en forma libre la vacuna a quienes lleguen a Miami, justificando una estadía con pasaporte en mano, por supuesto, llevan un PCR negativo, se vacunan en tantos lugares que uno sale a dar una vuelta a pasear al centro y tenés ofrecimientos varios para poder hacerte la vacuna. Han habido muchas consultas y, bueno, lógicamente que no solamente acá, sino que a nivel nacional se ha incrementado la cantidad de pasajeros que están volando a Estados Unidos para la vacuna, por ende, ya el precio de los vuelos no son para nada baratos, la gente por ahí consulta, saca la duda, y algunos obviamente en media vuelta y se quedan un poco con ese número en la cabeza que son elevadísimos. Y estamos hablando de que la gente, más allá de que sea una dosis, o sea, que te ponen la vacuna una sola vez, o sea, es una sola dosis, no se quedan un promedio de cinco o seis días, para poder conocer, y estar al menos que se justifique el viaje, por supuesto, estadía y aéreos, estamos hablando de, no menos, hoy por hoy, para lo que fue de 3.000, 3.500 dólares por persona. Eso cuando se cargó, cuando se cotizó para esta familia. Hoy por hoy, si uno quiere ir de acá a unos 10, 15 días, estamos hablando de que no baja de los 4.000 dólares. Sí, estamos viendo de que ahí están bajando un poco los precios para vuelos a futuro, vuelos a lo que es junio, julio, fines de junio, primeros días de julio, ya hay otras alternativas con vuelos no directos, porque son los que más demanda tienen, sino vuelos con una o dos combinaciones, ya sea vía Santiago, vía Lima, vía Panamá, vía Bogotá, que por ahí es cuestión de buscarle la vuelta como para abaratar también la tarifa. Siendo el objetivo final llegar a Estados Unidos, pero son vuelos largos, que más de uno tarda hasta 30 horas en poder llegar hasta Miami. Depende la, más de uno, si uno elige la de dos dosis, es por ahí un poquito más factible hacerlo, y la de Johnson & Johnson es cuestión de también poder tener allá a alguien, como tenemos nosotros en este caso, gente, una empresa receptiva que se encarga de gestionar esto, cuando nos confirma que tiene la posibilidad de tener 5, 6, 10, 2, 3 vacunas para tal día, también le informamos a los pasajeros que está disponible la de una dosis, entonces se arma en función de eso.